Hola, Dios te bendiga, gracias por querer escuchar estas palabras. Hay una realidad que aprendemos y tal vez es uno de los primeros precios que pagamos por crecer. El mal existe. Hay envidias, rencores, egoísmos, soberbia en el corazón de todos, pero también en el nuestro. Y eso hace que suframos las consecuencias y que haya luchas de unos por otros, por una oportunidad, por un trabajo, por un esposo. Eso que sucede en las novelas y que parece tan cursi a veces es más real de lo que creemos. Y una consecuencia de toda esa mezcla de lo peor del corazón humano es el fracaso. Muchos hemos tenido que experimentar un fracaso. Y entonces, pues ahí, ¿qué hacemos? Bueno, en estos pocos minutos vamos a dar algunas recomendaciones al respecto. ¿Cómo podemos llamar al fracaso? Pues cuando las cosas no salen como esperamos. Estábamos esperando tener éxito en un trabajo, en un negocio. Estábamos esperando tener felicidad en una relación de pareja. Estábamos esperando que la compra del apartamento fuera de tal o cual manera. Y las cosas no salen de esa forma. Eso es un fracaso. La primera recomendación que te quiero hacer es la siguiente. Entre más rápido te levantes, más rápido encontrarás soluciones. Mientras más te quedes diciendo lo que pasó y buscando un auditorio y un público que te escuche sobre lo duro que ha sido la vida contigo, pues ahí la vida está suspendida. Está en pausa, hermano. Y por esa razón te va a costar mucho, te va a costar mucho levantarte con solo quejas. Yo digo coloquialmente, yo no conozco ningún monumento. Si alguien lo conoce, por favor, compártame una foto. Un monumento al quejón, al que se queja mucho. Yo no conozco eso. ¿Cuál es el primer paso para que puedas salir del fracaso? Tener tranquilidad para que pienses bien las cosas. ¿Y cómo se logra esa tranquilidad? Reconociendo las propias culpas y responsabilidades. Entonces, un examen de conciencia, un aclarar las cosas, un pensar con cabeza fría, un darte cuenta si te aplastaron, pero tal vez tú tienes alguna cuota de responsabilidad en tal o cual cosa. De pronto tu propia conciencia te indica que debes acercarte a la confesión. Esos son asuntos tan personales y tan privados. Pero en la medida en que tú identifiques tus propias responsabilidades, cambiarás. Cambiando, no vuelves a cometer el mismo error. La palabra conversión, la conversión no es solamente por 40 días por allá en cuaresma. A la conversión estamos llamados hasta la última exhalación de aire en nuestros pulmones. Hasta el último momento de vida estamos llamados a ser mejores. Y conversión quiere decir cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Así que si uno se ha equivocado y uno ha fracasado y uno no cambia de rumbo, ¿cuál es la lógica? Seguir en las mismas. El cuarto punto que te quiero mencionar es el siguiente. Toda crisis, en el fondo, es una ventana de oportunidades. Esa frase no es mía, ni más faltaba. Se la he escuchado a muchas personas. Una de ellas a Fray Nelson. ¿Y qué es la ventana de oportunidades? Un espacio corto, relativamente corto de tiempo en el cual pueden pasar cosas interesantes. Yo que he visto que es útil en cuanto a esto que estoy hablando de ventana de oportunidades. Yo he visto que el Señor toma los fracasos que vivimos. Dios toma esos fracasos para cambiar algunas cosas en nuestra vida. Un fracaso es como cuando tú coges un árbol y lo mueves, lo cimbroneas. Es una expresión tal vez demasiado coloquial. Lo agitas con fuerza y vigorosidad. Algunas de las ramas que no están verdaderamente unidas al árbol se caen. Y las hojas terminan de secarse en el piso. Un fracaso es eso. Ver qué realmente es lo que es bueno en tu vida. Así que si tú aprovechas las crisis, te darás cuenta. Hablando de mi propia experiencia, cuando tuve un fracaso, me di cuenta que la forma como yo concebía mi tiempo, la forma de trabajar, de ganarme el dinero, no era la más adecuada. Eso es una ventana de oportunidad. Aprendí a dedicarme a otras cosas. Usted las está conociendo en este momento. Y el último paso, hay que pensar diferente. Hay que hacer las cosas distintas. Entonces, ese es el momento de arriesgarse uno y decir, oye, ¿por qué no lo intentamos de otra manera? Por supuesto, todo esto saldrá mejor si después de una confesión, si así lo consideramos o en cualquier caso, le pedimos la iluminación al Espíritu Santo. Amigos, no nos quedemos en que las cosas no salieron como esperábamos. Levantémonos. Busquemos paz con nosotros mismos y con los demás, pidiendo perdón. Veamos la oportunidad que hay y pensemos diferente. Muchísimas gracias. Y si estas palabras son útiles para ti, te invito a que las compartas.